...hablaremos también de técnicas para fidelizar clientes, porque a menos que vendas submarinos, necesitas que un cliente que te viene una vez, te vuelva otra vez, y más en tu negocio. No tiene ningún sentido que venga la primera visita y luego no regrese. Digo a menos que vendas submarinos, porque si vendes un submarino, con la comisión que te llevas, vives una temporada. Pero en tu negocio necesitas que las personas que vienen una vez, vuelvan. Y de eso depende radicalmente el comportamiento de la gente que trabaja con vosotros. Radicalmente. Porque que vengan la primera vez, depende de la publicidad que tengáis en la radio, de los carteles, de la publicidad en revistas, de unas cuantas cosas. Pero que vengan la segunda vez y la tercera, el peso ya no es tanto la publicidad en la radio, la publicidad en revistas, el peso de la segunda y la tercera vez, lo tienen las estrategias de fidelización que utilice vuestro equipo. Valor añadido es todo lo que tú le das al cliente, además de lo que el cliente ha ido a buscar. Repito, todo lo que le das al cliente, además de lo que el cliente ha ido a buscar. Y el valor añadido es el motivo y el justificante de que el cliente te compre. El único motivo, además, de que el cliente te compre. Dejar a un cliente satisfecho no sirve para nada más que para venderle una vez. Si tú dejas a un cliente satisfecho, lo has conseguido vender una vez. Si tú quieres dejar a un cliente satisfecho y que vuelva, tienes que darle siempre valor añadido. Siempre. Os pongo un ejemplo. Viniendo para acá, bueno, yo llegué desde Madrid esta mañana a la estación de Málaga. En la estación de Málaga me alquilé un coche para venir aquí y veo que, no sé por qué, el coche estaba prácticamente en la reserva. Porque normalmente te lo daban lleno y te olvidas, pero se ve que ha pasado ahí una cosa rara que me lo han dado en la reserva. Como es un coche que yo desconozco, no sabía cuánto le duraba la reserva. La mía, la de mi coche, es infinita. La he llevado al máximo un montón de veces y nunca se acaba, no le vuelvo bien. Pero este yo estaba acojonado. Digo, no sé cuánto me va a durar la reserva. Se me caía ya una gota de sudor diciendo, me voy a quedar tirado aquí en Málaga, que no conozco absolutamente nada. Y estaba de verdad asustado. Y empiezan a pasar los kilómetros porque de Málaga aquí tienes una hora de carretera. Te da para pensar un montón de cosas. Yo venía asustado de verdad. Entonces, a muy poquito de aquí veo que hay una señal de gasolinera Repsol por aquí. Y yo, ¡ay, aleluya! Me meto en la gasolinera, le digo que me llene el depósito, tiro a pagar, le pago, cojo el coche y continúo la ruta. La pregunta que yo te hago es si yo voy a recomendar esta gasolinera, si me voy a fidelizar a ella o a la marca, a lo mejor, si yo voy a hablar bien de esta gasolinera, si yo voy a decir, oye, ir a esta gasolinera si vivís por Málaga, que la verdad es que merece la pena ir a esta gasolinera. La respuesta es no, no me voy a fidelizar, claro que no, no voy a recomendarla, claro que no. ¿Qué tendría que hacer la gasolinera para que yo a mis amigos y amigas de Málaga les diga, oye, si estáis por esa zona ir a la respuesta de aquí, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer para que yo decida volver si estoy por la zona? Para que me espere un poquito, eso que habéis hecho alguna vez alguno de, voy a dar un poquito de rodeos para ir a este sitio. ¿Qué tendría que hacer esa gasolinera? Darme la gasolina gratis. Ok, primera de las cosas, dármela gratis. Podría también limpiarme el parabrisas. Si a mí me lo hace, me encantaría que mi coche siempre va lleno de mojitos y me hacen eso, genial. ¿Me podrían limpiar el parabrisas? ¿Qué más? Darte un café gratis por haber repostado. Genial, muy bien. Darme un café. A ver, a una gasolinera, un café le cuesta 10 céntimos, 10, el servírtelo. Yo le he dejado ahí 69 euros. Digo, no se pueden permitir a un adicto como el café, como yo, que lo soy, darme 10 céntimos de café. Y si lo hacen, yo la voy a preferir y la voy a recomendar. Me pueden limpiar el cristal, me pueden dar café. ¿Qué más? ¿Qué más? Un descuento, un ticket, un vale. A lo mejor incluso para lavar el coche. Ok, muy bien. En castellón estaban dando tazas. Pues mira, pues está bien. Yo no voy a una gasolinera a que me limpien el cristal. Tampoco voy a tomar café. Yo a una gasolinera voy a repostar. Pero si me limpian el cristal y me dan café y me hacen todo esto, yo la voy a preferir y voy a volver. Y si no, habré comprado una vez. Eso es el valor añadido. El valor añadido es todo lo que tú haces a mayores de lo que el cliente ha ido a buscar. Y si no tenéis concretado, de una manera muy, muy detallada, ¿cuál es tu valor añadido? Lo que significa es que tus clientes te van a comprar una vez. Si lo que quieres hacer es que repitan, tienes que hacer un listado de en este local se ofrece este valor añadido. En este local limpiamos los cristales, damos café, hacemos descuentos si vuelves, te hacemos una tarjeta de cliente, etcétera, 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 etcétera. El triángulo de valor añadido significa que hay tres cosas que aportan muchísimo valor añadido por encima de todas las demás, que son el nombre, la historia comercial y el dato chorra. Dato chorra. Dato chorra, para las personas que sois de fuera, chorra significa algo así como sin mucha relevancia o sin mucha importancia. Sin, sin mucha importancia o sin mucha relevancia. Nombre significa a tus clientes sabes su nombre, trátales por su nombre, dirígete a ellos con frecuencia por su nombre, utilizando el nombre. ¿Alguna vez has conocido a alguien en un curso, te has sentado al lado de esa persona o en una cena, te has sentado al lado de esa persona, habéis estado hablando una hora y al cabo de una hora te ha dicho, oye perdona, ¿cómo te llamabas? ¿Cómo te sientes? Para ti tu propio nombre tiene mucha importancia, mucha relevancia y te gusta que la gente se acuerde y lo use. De hecho en psicología, cada 20 frases que decimos los psicólogos, más o menos, a la 21 ponemos el nombre de nuestros pacientes. Porque sabemos que esto es un elemento que marca mucho la diferencia. De hecho, tu nombre tiene tanta importancia para ti que genera una mayor activación en tu corteza cerebral. Si tú estás durmiendo y te dicen silla, silla, probablemente sigas durmiendo. Pero si te dicen Elvira, Elvira y te llamas Elvira, es fácil que abras los ojos y te despiertes y orientes tu atención hacia esa persona. Por la enorme importancia que tiene tu propio nombre para ti. Historia comercial significa, dile manifiesta que te acuerdas de lo que te une a nivel comercial con esa persona. Tienes que acordarte de lo que te une a nivel comercial, las cosas que le ha recomendado y lo que te ha contado. Y dato chorra significa que te acuerdas de algo que tiene importancia para la vida de tu cliente, aunque no tiene ninguna importancia para ti. Y que manifiestes que te acuerdas. Si tu clienta es una señora que ha tenido una nieta y a la nieta le llaman Lucía, pregúntale por Lucía, porque le va a encantar. Si es una chica joven que tiene un perro que se llama Jackie y Jackie se meaba en el salón y han decidido estirparle los testículos para que deje de mearse en el salón, pregúntale qué tal con el veterinario. Porque la gente que tiene mascotas quiere a sus mascotas como si fueran hijos. Y le va a encantar. Eso es valor añadido. Esa chica joven no va a que le preguntes por el perro, va a perder peso. Pero el hecho de que le preguntes por el perro aporta valor añadido.